ponemos segunda no hay ningún tipo de cambio tercera no hay ningún tipo de cambio y en drive no hay ningún tipo de cambio entonces eso significa que está en cambio alto por eso es que sale lento cuando vamos arrancando verdad entonces ahora vamos a la parte de enfrente del vehículo para cambiar el solenoide aquí podemos ver el código que nos está dando el p 0 765 solenoide de cambio de aquí sacamos el solenoide que está dañado aquí vamos a probar los solenoides que vamos a instalar ahí está funcionando el que está dañado que es este y ahorita van a ver la intensidad de la chispa el sonido un poco diferente y la intensidad de la chispa es mínima aquí estamos probando los solenoides o midiendo los solenoides que vamos a instalar como podemos ver mide 0 3.6 que están dañados en el caso este que como recuerdan medía 0 2 punto 0 y 0 0 1 punto 9 ahí está miren 0 1 punto 9 miramos que ya está funcionando perfecto como logramos ver no siempre que una transmisión automática está fallando hay que desmontar y desarmar por completo verdad en esta ocasión solo hubo necesidad de quitar el cárter cambiar el solenoide que estaba dañado y eso fue todo verdad